Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy con una buena noticia porque tenemos que reseñar que el deportista motrileño Carlos Terrellira Cardona ha conseguido ocupar la tercera posición del Campeonato de Andalucía de Golf en la categoría sub-16 que se ha celebrado en las instalaciones del campo de golf de Isla Canela-Allamonte. La competición que forma parte del calendario de competiciones de la Real Federación Andaluza de Golf se celebró del 21 al 23 de agosto y contó con una participación de 60 jugadores masculinos venidos desde todos los rincones de Andalucía. Un campeonato que ha dado mucho de sí en los tres días en un campo exigente preparado en unas excelentes condiciones con mucho calor en la primera jornada y algo de viento el domingo que obligó a los golfistas a desplegar su mejor cualidad. Carlos Ferreira que cuenta con apenas 15 años presentó 261 golpes al completar tres tarjetas de 64, 77 y 75 golpes respectivamente terminando con un resultado de par sobre el campo dando una auténtica exhibición de juego en el primer día en el que llegó a encabezar la prueba y con una importante ventaja sobre el resto de participantes. Hay que reseñar que el campeonato fue ganado por el onubense Antonio Pérez Ortega con un total de 213 golpes, tres menos que el motrileño y el segundo clasificado fue el también onubense Costa Horno empatado a golpes con el ganador. Carlos Ferreira representa al club de gol los Morisco y a Baviera gol de Málaga. El jugador como decíamos tiene 15 años lleva jugando al gol desde que tenía seis y reconoce que su gran objetivo es poder bajar el handicap que tiene en la actualidad de 3,1 y de esa forma poder clasificarse para el campeonato de España sub 16 en el que tendría posibilidades de colocarse entre los mejores. Y divertirme sobre todo e intentar conseguir puntos para el ranking mundial y el español también. ¿Cómo estarías situado dentro del ranking? No lo sé más o menos porque con el tema del COVID este año como los puntos no han sido muy muy válido. Carlos Ferreira reconoce que su gran objetivo es poder bajar del handicap que tiene en la actualidad que es de 3,1 y de esa forma poder clasificarse para el próximo campeonato de España sub 16 en el que tendrá posibilidad de colocarse entre los mejores. Bueno pues espero a ver si bajo un poco el handicap para entrar al campeonato de España sub 16 y conseguir una buena vuelta para el ranking y para poder entrar en otros torneos. ¿Qué handicap tendría ahora mismo? Ahora mismo tengo handicap 3,1. Ferreira en lo que llevamos de año pese a la situación actual ha tenido la oportunidad de participar en varios torneos nacionales consiguiendo buenos resultados. Sí, competí en febrero en el ranking nacional de cadetes, un torneo en Barcelona y también en el ranking nacional de Murcia, un puntuable nacional que había y la verdad es que quedé bastante bien. ¿Mejor de lo esperado para ti o era más o menos lo que tú pensabas que iba a hacer? Bueno, en el de Murcia más o menos pensaba lo que iba a hacer pero en el de Cataluña me esperaba algo mejor pero estuvo bien, me divertí. Sobre el futuro dice no descartar el dedicarse a este deporte pero sin olvidar los estudios que hasta el momento los lleva muy bien. De mi edad sí, pero de Granada y de Almería por esta parte. ¿Y piensa en el futuro dedicarte al golf? La verdad es que me lo estoy pensando pero no sería mala idea. Curso hecho tercero de eso. ¿Y qué tal? Muy bien. Y cambiamos totalmente de actividad deportiva, nos vamos al mundo del atletismo, de un campeonato de Andalucía que se celebró el pasado fin de semana a otro que va a tener lugar este próximo fin de semana, concretamente en la provincia de Málaga que vuelve a albergar un evento deportivo clave en el calendario competitivo andaluz con el apoyo de la Diputación de Málaga. Se trata del Campeonato de Andalucía Absoluto al Aire Libre de Atletismo. Será en Torremolino en doble jornada y con la presencia de algo más de medio millar de atletas, sede de la primera gran prueba del calendario andaluz y nacional tras la vuelta a la normalidad y cumpliendo con todas las normas y protocolos establecidos por Sanidad para este tipo de eventos. Entre los atletas motrileños que van a estar presentes y que tienen opciones de subir al podio hay que destacar al mediofondista Alejandro Estevez que parte con el mejor tiempo en la prueba de los 800 metros y que de mantener el buen estado de forma en el que se encuentra en la actualidad debe de optar a una de las medallas. También es una de las opciones ya al partir con la mejor marca en 1500 Benamar de Yal. En el lanzamiento de disco también se tendrán opciones de subir al podio y mejorar su marca de la temporada que logró en Motril José Lorenzo Hernández Parrionuevo, igual que en la prueba de longitud el almuñequero Darío Bruzón Salado que parte con la segunda mejor marca. En el apartado femenino Claudia Estevez en esta ocasión participará en la prueba de 5000 metros. De igual forma se tienen opciones en altura con la herradureña Unai Stamzev. La mayor representación femenina estará en la prueba de lanzamiento de jabalina donde contaremos con tres representantes. La mejor clasificada hasta el momento es Zoe Roca que parte con la tercera mejor marca andaluza del año. Además en esa prueba estarán Laura Ortega y Miranda Pérez. Estas dos últimas también lo harán en la especialidad de peso. Estos son algunos de los atletas que van a estar presentes en el Campeonato de Andalucía Absoluto que se celebra en Torremolinos. Y ahora nos vamos al deporte provincial porque tenemos que reseñar que la Diputación Provincial de Granada tiene abierto el plazo de inscripción para las actividades del programa Deporte en la Naturaleza que va a realizar durante el mes de septiembre con las empresas de turismo activo de la provincia. El plazo de inscripción permanecerá abierto para esas actividades de septiembre y se podrá realizar a través de la plataforma www.deportenaraturalezagranada.com Este nuevo programa tiene como objetivo la reactivación de las empresas de turismo activo en la provincia y forma parte del Plan Granada para la Recuperación Económica y Social que tiene en marcha la institución como consecuencia de la crisis por la COVID-19 según han explicado desde Diputación. La iniciativa permite desarrollar la actividad deportiva de manera segura y divertida en formato individual con amigos o familia. El diputado de Deportes, Manuel Guirado, ha resaltado que esta actividad pretende unir el deporte y el turismo para reactivar las empresas de turismo. Y también un nuevo circuito que proponemos para este verano que va a ir orientado para que los deportistas puedan hacer su práctica de manera individual en las distintas empresas de turismo activo que tiene la provincia con la idea también de completar la oferta que ha hecho el Patronato Provincial de Turismo de Turismo de Proximidad para que el granadino veranee en la provincia y también el deporte es un segmento que es clave para esa promoción turística y esas empresas de turismo activo que hay aquí en la costa tropical pero que también se reparten por el conjunto de la provincia pues sean un atractivo más para quedarse este verano en la provincia de Granada. Con ella se trata de dar a conocer los magníficos recursos para hacer deporte en la naturaleza de nuestra provincia y al mismo tiempo colaborar con la actividad económica de las empresas de turismo activo y el mantenimiento del empleo que generan. La oferta incluye actividades variadas y atractivas en el medio natural en todas las comarcas de la provincia y prácticamente en todos los municipios. Está organizada por 44 empresas especializadas a precios muy asequibles. El programa incluye buceo, navegación, barranquismo, senderismo, BTT, circuitos de aventura con tirolina, tiro con arco, alta montaña, ferratas, escalada y otras actividades más. La Diputación Provincial además ofrece bonos de consumo que serán de más cuantía cuanto mayor sea el número de usuarios. El bono de cuatro usos tiene un descuento del 15%, el de seis, uno de 25%, el de día uso del 35% y el bono familia numerosa llega a un descuento del 35% por uso y tiene como requisito que las actividades se hagan en dos zonas distintas de la provincia de Granada. Como ven, poco a poco van volviendo algunas actividades que se están desarrollando en distintos puntos de la provincia y concretamente aquí en la costa tropical. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten. Gracias por estar aquí. Recuerden, van a tener más actualidad del mundo del deporte. Mañana a esta misma hora aquí en la RTM, aquí en Telemotril. Les esperamos. Hasta luego. Telemotril.